Gracias, señor presidente. 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 Gracias. 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 Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Capitanía General, sede del Cuartel General de la Fuerza Terrestre. En breves momentos va a dar comienzo la inauguración de las 15 Jornadas Nacionales de Historia Militar, presididas por el Teniente General don José Rodríguez García, jefe de la Fuerza Terrestre, acompañado por el representante de la Fundación Cajasol, don Francisco Galván Segura, y en representación de la Universidad de Sevilla, don José Leonardo Ruiz Sánchez. Se ruega ocupe los lugares asignados y apaguen los teléfonos móviles. Debido a la situación excepcional motivada por la pandemia, se ruega el uso en todo momento de las mascarillas, manteniendo en los desplazamientos las medidas de distanciamiento social. Muchas gracias. 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 Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Palacio de Capitanía, sede de la Cátedra General de la Fuerza Terrestre y sede también de la Cátedra General Castaños. La cátedra fue creada en el año 1989 por iniciativa de la Región Militar Sur. Con fecha 24 de octubre del mismo año, el GEME de entonces, el general Íñigue del Moral, aprobó el acta de constitución de esta cátedra general Castaños. Actualmente es una institución cultural, de carácter cívico-militar, sin ánimo de lucro, y tiene por finalidad promover el conocimiento de las Fuerzas Armadas como instrumento del Estado al servicio de sus ciudadanos a través de la difusión de su historia, su patrimonio, sus cometidos, su capacidad, así como su integración en los diferentes sectores de la sociedad. En definitiva, la difusión de la cultura de defensa en todos los ámbitos de la sociedad sevillana. Las primeras jornadas nacionales de historia militar, que se celebraron en Sevilla en el año 1991, nacieron como primicia cultural recogiendo el mandato establecido en el artículo segundo del reglamento de la cátedra, como un intento para constituir una valiosa contribución bibliográfica y documental a la historia militar, analizada desde diversos aspectos, como proyectos y realizaciones, cuestiones sociales, reformas, organización, finanzas, economía, planes estratégicos, defensivos y pensamiento militar. Tengo que decir que para muchos de los que conocimos la cátedra en aquel momento, a lo lejos era el elemento de referencia y la razón de ser de la cátedra alrededor de la cual se organizaban otro tipo de actividades, pero las jornadas de historia como tal era el núcleo, la esencia de la actividad de la cátedra. Realizadas inicialmente con carácter anual y posteriormente bienal, tuvieron lugar de forma ininterrumpida durante quince años, hasta 2008, y sus actas constituyen hoy en día un legado importantísimo acerca de la historia militar, añadiendo en muchos casos inéditos testimonios científicos a la historiografía militar. Hoy, gracias al apoyo y colaboración de la Fundación Cagasol y la Universidad de Sevilla, retomamos esta actividad trece años después, pero con el mismo objetivo y, si cabe, con un espíritu más fuerte y decidido para contribuir a la finalidad de la cátedra, y especialmente que no volvamos a tener un parón de otros trece años. Marruecos y el norte de África han constituido, por razones geográficas, políticas y estratégicas, un espacio privilegiado de la acción exterior de España a lo largo de toda su historia. En los tiempos contemporáneos, y aparte de la guerra que a mediados del siglo XIX nos enfrentó con el sultanato de Marruecos, fue sin duda la llamada Guerra del Rif, desarrollada en las primeras décadas del siglo XX el principal conflicto bélico en el que se vio envuelto nuestro país durante el reinado de Alfonso XIII. La campaña de 1921 está plagada de actos de heroísmo y de personajes emblemáticos que nos hacen poner en valor la entrega y el sacrificio por encima de la derrota o el desastre, y supone un albadonazo para que el Ejército dé un salto a la modernidad. La sanidad, los medios acorazados, la aviación militar, la logística, la cooperación aeronaval, son aspectos derivados y novedosos de esta campaña. Estas decimoquintas jornadas, organizadas por la Cátedra General Castaños, pretenden contribuir, cien años después, a enriquecernos a través del conocimiento de la historia de aquella larga guerra, prioritariamente desde la perspectiva de la historia militar, pero también analizando y debatiendo sus repercusiones internacionales, su impacto en las Fuerzas Armadas de aquella época y su influencia en la evolución de la política, la sociedad y la opinión pública españolas de comienzos del siglo XX. La presencia de destacados historiadores, junto a jóvenes universitarios civiles y militares, unidos en un mismo afán de aportar sus esfuerzos investigadores, augura el éxito de estas jornadas y supondrá la mejor recompensa y estímulo para los que con ilusión formamos parte de esta cátedra. A continuación, tiene la palabra don Leandro Álvarez Rey, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, coordinador académico de las decimoquintas jornadas nacionales de historia militar. Muy buenas tardes, autoridades, amigos, ponentes, comunicantes, asistentes a estas quince jornadas nacionales de historia militar. Yo voy a ser muy breve en mi exposición y me voy a limitar básicamente a lo que son los aspectos académicos o de orientación académica que hemos intentado imprimirles, tanto el profesor José Leonardo Ruiz como yo. Y quiero comenzar agradeciendo el ofrecimiento, por una parte, y la buena colaboración que hemos tenido desde el primer instante con los organizadores de estas jornadas, que es la Cátedra General Castaños. Cuando hace más de un año comenzamos a organizar, a plantearnos cuál podía ser el objetivo de estas jornadas, que como se acaba de decir, venían a ser el retomar una actividad con un largo desarrollo detrás, pero que había quedado interrumpida durante bastantes años, pues inmediatamente hubo una fecha y hubo un acontecimiento que vino a nuestra cabeza. En este año de 2021 se conmemora el centenario de uno de los mayores desastres que, por lo menos en nuestra trayectoria contemporánea, han sufrido nuestras Fuerzas Armadas. Basta darse un paseo por cualquier librería para ver cómo en las últimas fechas han proliferado las publicaciones, los libros dedicados a lo que fue aquel desastre de Anual y de Monterruiz, que, sin embargo, pensábamos que no debía de ser el punto central sobre el que dedicar estas jornadas. Unas jornadas que, como su título indica, lo que pretenden es aproximarnos no ya a un acontecimiento concreto, sino a un conflicto largo en el tiempo, como fue la Guerra del Rif, desarrollado desde comienzos de siglo hasta bien entrada a la segunda mitad de los años 20, un conflicto que pretendíamos abordar no solamente y exclusivamente desde la perspectiva de la historia militar, sino también que pensábamos ofrecía posibilidades de abordarlo, de reflexionar sobre aquellos acontecimientos desde el punto de vista del impacto social, de la guerra del Rif, de sus repercusiones políticas, sus aspectos internacionales, etcétera, etcétera. Y que, en cierto modo, creo que es lo que hemos conseguido con el programa que tienen a su disposición y en el que constan la exposición durante estos breves días que van a durar las jornadas de cuatro ponencias, cuatro ponencias que lo que pretenden simplemente es enmarcar la temática de lo que van a ser las exposiciones o las presentaciones de las 22 comunicaciones que se han finalmente aceptado en la jornada. 22 comunicaciones que corren a cargo de 24 comunicantes, de las cuales más de la mitad, unas 14, 15, 15, yo diría, son estrictamente sobre cuestiones relacionadas con lo que es la temática de la jornada, la historia militar. Tratarán sobre el desarrollo de las operaciones militares, sobre la logística, sobre el papel de las distintas armas, la artillería, sobre el nacimiento y la actuación de cuerpos que precisamente nacieron con el conflicto en el norte de Marruecos, como la Legión, las tropas indígenas, que abordarán también aspectos como la uniformología, etcétera, etcétera. Y el resto, aproximadamente unas 12 comunicaciones que abordan esas cuestiones como el impacto de la guerra en la opinión pública, el papel que va a desarrollar la prensa en los medios de comunicación, en las repercusiones políticas de lo que estaba ocurriendo en Marruecos, el papel de la Iglesia, su proyección en el arte, en la música, etcétera. 22 comunicaciones y 4 ponencias que corren a cargo, yo diría que casi 50-50, a partes iguales, entre militares historiadores, muchos de ellos procedentes o pertenecientes bien a la propia Cátedra General Castaño o al Instituto de Historia y Cultura Militar, y historiadores de más de una decena de universidades como son la Universidad Pompeu Fabra, el CEU San Pablo, la UNED, la Autónoma de Madrid, la Universidad de Almería, Ciudad Real, Sevilla, además de otros comunicantes procedentes o pertenecientes a instituciones como el Patronato Niceto Alcalazamora de Prigo de Córdoba o la Academia Andaluza de la Historia. Una, creo que importante aportación, todos los textos que se han presentado y que tienen disponibles en su versión, digamos, provisional, enviados por los comunicantes, serán editados por la editorial de la Universidad de Sevilla. Unas jornadas, y pienso, un esfuerzo que no tendría mucho sentido si no hubiera tenido la acogida que sabemos han tenido las mismas. Son más de 80 las personas inscritas oficialmente para asistir a estas jornadas. En principio se habían ofertado un número menor de plazas, no sabíamos cómo íbamos a estar en esta fecha con el tema sanitario. Afortunadamente, hoy día no solamente pueden asistir todas las personas inscritas en las mismas, sino también, como ya saben, hasta agotar el aforo de este espléndido edificio. Unas jornadas que también están siendo retransmitidas a través de YouTube y que imagino quedarán también colgadas para que puedan visionarse en cualquier otro momento. Recordar también un par de cuestiones importantes. Como sabéis, el elevado número de comunicaciones presentadas a cuatro sesiones, que son las que se van a desarrollar, exige que, como mucho, los comunicantes dispondrán de 15, 20 minutos para resumir y exponer sus trabajos, que, por otra parte, están ya disponibles para todos los inscritos y para todos los comunicantes en ese envío que se ha hecho en días pasados. Y también indicarle a las personas inscritas, buena parte de ellos son alumnos de la Universidad de Sevilla o de la Universidad Pablo Olavide, otros son personas que no son estudiantes universitarios, que el día de la clausura se procederá a repartir esos certificados de asistencia que, como saben, han sido reconocidos por la comisión correspondiente de reconocimiento de créditos de la Universidad de Sevilla para su convalidación a efectos de créditos en las distintas enseñanzas universitarias. Y, nada más, muchas gracias por su presencia, por su interés por estas jornadas y, por mi parte, nada más. Muchas gracias, profesor. Tiene la palabra don José Leonardo Ruiz Sánchez, en representación de la Universidad de Sevilla. General, representante de la Fundación Cajasol, me cabe el alto honor de representar al rector magnífico de la Universidad de Sevilla, la hispalense, como decimos los que pertenecemos, la que es nuestra alma mater, para diferenciarla de las otras universidades que también están en la ciudad de Sevilla. La universidad, como sabemos, es una institución pública y, como institución pública, nos dedicamos a formar a nuestros alumnos en las distintas etapas formativas que tiene el ámbito universitario, el ámbito de grado, el ámbito de máster y también de doctorado. Pero, al mismo tiempo, también realizamos una intensa investigación, en el caso de nuestra área de conocimiento, sobre historia contemporánea, que hace que la universidad sea una realidad científica. Pero no solamente somos una institución pública, sino que también somos o hacemos un servicio público a esa sociedad a la que todas las instituciones públicas no debemos. Y, en ese sentido, tiene razón el que estemos hoy aquí, como universidad, participando con la Cátedra General Castaños, para hacer lo que hacemos en la universidad, pero también hacerlo en medio de la sociedad. Es decir, vamos a realizar unas jornadas que son claramente formativas. Como ha dicho el doctor Álvarez Rey, quienes asistan, quienes participen, van a tener un reconocimiento en créditos que podrán convalidar. Llegado el caso sí lo tienen, pero también, al mismo tiempo, aquí se van a exponer los resultados de aquellos que son universitarios, los que son militares también, las investigaciones que ellos hayan venido realizando en su ámbito sobre, en este caso, la guerra del RIF, que es el contenido de las jornadas. Por esa razón, cuando desde la Cátedra General Castaños y a través del Vicerrectorado de Instituciones de Relaciones Institucionales, en ese momento dirigido por la doctora Elena Acano, que está condecorada por esta casa y demás, se nos llamó, en este caso concreto, al ámbito, al área de conocimiento de historia contemporánea, de una manera inmediata y, además, con entusiasmo, nos decidimos a participar, a colaborar con la cátedra en aquello que nos requería, que en este caso es una temática de historia contemporánea. Pero entiendo que la universidad como tal, más allá de la historia contemporánea, puede ser en cualquier otro ámbito una colaboradora esencial en cualquier cosa que organice la Cátedra General Castaños. Aquí se ha tenido una acogida extraordinaria a quienes, a los miembros de la universidad, que hemos participado como académicos para la celebración de la jornada. En la sociedad española, si hay algo que nos caracteriza es la cantidad de ruido que hay en nuestro entorno, no hay más que levantarnos por la mañana y empezar a escuchar las noticias, ver el ruido que caracteriza a la sociedad española. Es una realidad que a mí me gusta muchas veces exponer cuando hablamos de temas de historia, ¿no? Hay un ruido tan extraordinario que a veces no nos escuchamos, no solamente no escuchamos al que tenemos enfrente, sino que somos incapaces de escucharnos incluso a nosotros mismos. Esa realidad que existe muchas veces suele ocultar otra realidad que yo creo que es mayoritaria, que es la del profesional aquí, en la universidad, que nos dedicamos a trabajar, quizás sin tanto ruido, en nuestro caso en silencio, porque en la biblioteca hay que estar en silencio, en nuestros archivos, y eso forma parte o quizás sea la gran realidad, la gran realidad de nuestro país. Esa investigación, eso que representa la mayoría de la sociedad, posiblemente porque no hace ruido, posiblemente porque no hace ruido, no se va a trasladar, no va a aparecer en los medios de comunicación. Nosotros hoy constituimos aquí, con estas jornadas, un remanso de paz, sin ruido, que nos dedicamos sencillamente a conocer, a formarnos. Y porque no hacemos ruido, seguramente mañana no seremos noticias en nuestra sociedad, pero debemos reindicar, ya digo, esta labor que van a hacer aquí, a lo largo de estas tres jornadas, la de hoy, hasta el sábado, porque creo que es importante reconocer esa actividad científica, ya digo, esa labor, sin ruido, que realmente hace que progresemos como debemos de hacer. Nosotros hemos participado como área de conocimiento, ya digo, sin hacer mucho ruido, en la preparación de esta jornada. Nos alegramos de ello y nos ponemos, por supuesto, a disposición, no como departamento, sino como universidad, para todo lo que necesite la Cátedra General Castaño en esta y en ediciones siguientes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Seguidamente tiene la palabra don Francisco Albán Segura, en representación de la Fundación Cajasol. Muchas gracias, general, jefe de las Fuerzas Terrestres, de mi compañero don Leonardo, catedrático de Historia Contemporánea. Vaya por delante un cordial saludo del presidente de la Fundación Cajasol, don Antonio Pulido, para desearles que esta jornada tengan el mayor éxito y no solamente cumplan con solo los objetivos que se han propuesto, sino que incluso los superen. Por mi parte, solo decirle una breve palabra, sobre todo de agradecimiento, porque nos estamos estrenando aquí en esta colaboración de agradecimiento por esta invitación que nos hacen a esta jornada nacional de historia militar. Y también, como decía, la oportunidad de estrenarnos en la colaboración con esta Cátedra del General Castaño. También, porque es un honor y de la mano de la Universidad de Sevilla. Creo que somos dos ellos una institución tan grande como es y tan histórica también en la universidad. Pero también por formar parte de esta plataforma, enfocada a estos estudios e investigaciones de los distintos aspectos de la historia de España, como bien se ha puesto ya de manifiesto, y los lazos culturales con otros países y desde el punto de vista o la vertiente militar. Como modestamente, quiero decir que, bueno, la fundación, como fundación privada, creo que somos bastante representativas e importantes en Sevilla e incluso en Andalucía. Podemos contribuir también, por aportar a estos estudios, a esta cátedra, pues, el fomentar esos vínculos culturales entre la sociedad civil y el mundo militar en esta ciudad de Sevilla, como ya hemos hecho y hemos puesto en manifiesto en distintas ocasiones. Respecto a lo que ya se ha hablado aquí de la jornada de los ponentes que van a intervenir, creemos que son de un alto nivel, por lo que hemos estado viendo, sobre el entendimiento de lo que fue la guerra del RIF, cien años después de que ocurriese en el mundo, en la parte histórica. Y también lo que supuso el impacto un poco de episodio traumático en la sociedad aquella de los años 20 de España. Que entendemos que colaborará esta jornada a entender mejor ese acontecimiento que fue tan impactante tanto en España como, imagino, que también en lo que era Marruecos. Decir también que debemos de aprovechar todo lo que son las jornadas, todo lo que se va a poner de manifiesto para reflexionar sobre siempre esas estratégicas y sensibles relaciones que tenemos España con todo lo que es el norte de África, sobre todo en estos momentos de crisis en los que atravesamos, estamos viendo siempre las noticias internacionales, todos los conflictos, todo lo que ocurre en las fronteras ya de Europa, que somos todos, ¿no? Entonces, esas relaciones que cada vez son más complejas, más complejas en las que el ejercicio de una…, lo que ha sido la memoria, fomentar estos debates para ver que esos conflictos que luego terminaron en guerra deberían, en realidad, hay que hacer un poco y pararnos, como bien ha dicho antes don Leonardo, de ver con tranquilidad, ver todos los acontecimientos para que esa…, tener esa perspectiva que nos animen, intentemos que al diálogo y al entendimiento con países que están en nuestro entorno. Si me permiten ya para finalizar muy rápidamente, nosotros tenemos un programa educativo que también hace referencia a temas de ciencia y demás, pero también en la parte de historia. Y la parte de historia siempre le decimos a los chavales, a los escolares que vienen a visitarnos, estudien ustedes el pasado para comprender el presente y que no evitemos incurrir en aquellos fallos que hemos cometido para el futuro. Muchas gracias y espero que tengan un feliz encuentro y que, como decía mi presidente, supere la expectativa de esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Calván. Pues, de esta manera, quedan inauguradas las decimoquintas jornadas nacionales de historia militar. Pueden aplaudir, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.